Muy buenas treneros, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo episodio en el canal. Hoy vamos a estar llevando a esta preciosa Taurus, chicos, en Semmering. Tenemos unos cuantos compañeros que están sufriendo problemas porque sus trenes no están traccionando suficiente. Hay una tormenta brutal y no pueden subir la colina. Así que se nos reclama para ir de ayuda, de apoyo. Nos vamos a ir enganchando en esos trenes y los vamos a ir subiendo colina arriba. Y no me enrollo más, chicos, que nuestro primer cliente ya ha llegado. ¡Let's go con el vídeo! Buenas tardes, maquinistas. Vamos cortos de unidades 1116. En estas condiciones están resbalizadas, de modo que algunos trenes de mercancía se están informando de peligrosas pérdidas de tracción al subir la colina hacia Semmering. Por suerte para ellos tenemos a usted con una de ellas de apoyo. Necesitamos que se acople a las próximas composiciones y le aporte algo de potencia. Va a ser un escenario un poquitín raro y diferente y yo creo que va a dar de qué hablar entre todos, en la caja de comentarios, por ciertas cositas que vamos a ir viendo. Vamos a ir activando los sistemas de seguridad. Primero el SIFA, como ya sabéis. Luego el PZB y el LZB, que no creo que vayamos a utilizar, pero lo vamos a dejar activado. Luego venimos aquí, encendemos las luces de tren, pondremos luces de testero. Perfecto, vamos a encender el AFB, lo que pasa es que primero vamos a encender la locomotora. Ahí se está inicializando. Vale, ok. Y pondremos el AFB. Vale, parece que su primer cliente está llegando. Acople a su trasera y súbalo colina arriba. Vale, tenemos el cristal un poquito con bastante lluvia. Vamos a poner esto en intermitente. Perfecto, pues notificaremos... Opa, faltan las luces. Claro, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Vale, ya tenemos luces. Vamos a notificar que vamos a ir saliendo hacia adelante. Tren de línea conectada. Vale, el AFB lo pondremos sobre unos 25. Y vamos a ir liberando el freno. Y vamos a ir dando un pelín de potencia, chicos. Vamos a ir saliendo poco a poco. Dice que esperemos dos minutos, pero como hemos ido bastante rápidos en la configuración, en apenas 10 segundos ya cambiará el objetivo. Por cierto, comentar también el tema de la lluvia. Acordaros que en este Trensing World 4, una de las cosas que cambiaron, que tampoco es una cosa que tuviese máxima prioridad, pero bueno, se agradece también ese tema de la lluvia en el cristal. O sea, cuando cae la lluvia hace esta pequeña explosión de la gota, hace como micro gotas alrededor y luego las físicas son más fluidas. Las gotas tienen pues físicas hacia la derecha y hacia la izquierda y es un poquito más fluido. ¿Era necesario? No. ¿Se agradece? Sí. Y vamos un poquito con el escenario de hoy que, como os digo, va a dar de qué hablar porque yo tengo mis ciertas dudas en esto que va a suceder hoy. ¿Por qué? Porque nos vamos a colpar en la parte de atrás, no vamos a tener nada de visibilidad ya que tendremos un vagón delante nuestro. Y cómo van a estar configuradas las locomotoras, es decir, ¿quién manda? ¿Manda el maquinista que está delante de todo, que para mí debería ser así, o mando yo desde atrás? Lo digo porque las sensaciones van a ser un poquito diferentes, ya lo iremos viendo. Pero bueno, aprovecho este preciso momento en el que vamos a parar el tren, justamente lo vamos a parar en este puentecito que tenemos aquí delante. Que nos dará buena visibilidad con la señal luminosa de orden de parada. Bajamos ahí la potencia y vamos a darle ya freno fuerte que quiero parar justamente aquí. ¡Frenate! ¡Frenate! Ahí está. Vale, pues dice, espera que la composición que va delante se detenga y contacte entonces con el regulador para obtener autorización. Como yo no veo que se va a detener, directamente vamos a autorizar, o sea, vamos a contactar y nos van a autorizar. Perfecto, vale, pues vamos liberando. Chicos, es un buen momento ahora mismo para dejar un fuerte like y además comentaros que tenemos grupo de WhatsApp. Ya lo sabéis, tenemos como un canal en el WhatsApp en el cual pues os voy a ir informando de todas las cositas que se vienen en el canal, sorpresas, etc. Y que sepáis que no se comparte nada de información, ¿vale? Entre los que estamos ahí no podemos ver ni el teléfono. Por cierto, aprieto ese botón para anular, ¿vale? Para poder pasar la señal con el anular. No se comparte ningún tipo de teléfono ni información personal. Lo comento porque igual hay gente que le da respeto el hecho de, oye, me meto en un grupo de WhatsApp a saber, ¿sabes? Si ven mi información o me pueden enviar WhatsApps. No, es totalmente, o sea, podéis estar totalmente tranquilos que podéis entrar. Y hemos hecho una votación y me ha sorprendido la respuesta porque habéis votado muchos de vosotros que os gusta de Semmering el paisaje. Más que, o sea, os he preguntado, ¿no? Por la Talento o por la Taurus y ante todo pronóstico ha ganado el paisaje. Así que, bueno, os invito a entrar al canal, chicos, de WhatsApp para estar al tanto de todas las novedades. Vale, vamos a hacer el típico frenado delante. Vale, hemos frenado y ahora lo que vamos a hacer es avanzar muy poco a poco hasta que notemos ese contacto. Y cuando notemos ese contacto metemos freno máximo. Vale, ahí le estoy dando muy poquita potencia. Y... Ahí... Vale, esperemos que haya funcionado lo suficiente, ¿vale? Tenéis que vigilar con esta maniobra porque un impacto fuerte os empuja otra vez montaña abajo. Así que, bueno, esperemos a ver. Sí, lo hemos dejado bastante pegadito. No mucho, ¿eh? No mucho y no nos da la opción, ¿vale? Ok, puede ser nada. Se vuelve a intentar y no pasa nada. Sacamos aquí. Esto le puede pasar a cualquiera, ya lo sabéis, ¿eh? Aquí no venís a ver a un experto, ¿eh? Aquí no venís a ver a un experto. Venga, vamos a aflojar el freno. Y volvemos a darle un pelín, ¿vale? Esperamos ahí. Vale, muy poquito. Y enseguida la que se mueva un pelín para adelante. Ya le voy a quitar, ¿eh? Y hace caída, ¿eh? Se frena al mismo. Vale, frena de... Hostia. ¿Será suficiente? Vamos a ver. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, que sí, ya no. Línamelo. Perfecto. Ahí está. ¡Toma! ¡Ja! Toma leche. Vale, tenga cuidado. El terreno está resbaladizo. Y además las señales, claro, las irá pasando la locomotora de delante. Por lo que cuando yo las pase estarán en rojo. Tengo que vigilar mucho con eso, ¿vale? Y aquí ya empieza un poquito el show más go on. Porque... Primera de las cosas es... Cuando me dice deténgase. ¿Deténgase quién? ¿La parte delantera o yo? Pues claro, depende de la distancia que tenga el tren. Pues... Que si el tren ocupa 500 metros de largo, por decir algo... Tengo que contar eso también. Y aquí no me están dando esa información. Así que bueno. Vamos a aumentar el IFV un poquito más. Y... Poco a poco, chicos. Llevamos mercancías. Recordar, ¿vale? No tenemos horarios. No hay prioridades. Y vamos con la calma. No llevamos vidas humanas. Por lo que poco a poco... No nos importa la velocidad, para así decirlo. El tema es ir empujando con seguridad. Fijaros, es bastante larguito el tren ahí. Se ve un poquito. Seguramente en alguna curva. Como este mapa tiene muchísimas curvas. En alguna curva veremos la parte de delante del tren. O veremos lo largo que es. Así que bueno. Vamos tirando, chicos. Lo que os comento, ¿vale? Tenemos poca visibilidad. Y yo no sé... Si... Si esta configuración... Es un poco rara, ¿vale? Porque en... Acordaros que en América... Está el tema del slave y el master. ¿No? O sea, el slave es el... El... El súbdito, ¿no? O el... O el... ¿Cómo se llama? Bueno, súbdito, sí. Y el master sería el que... El que maneja el tren. Es decir, el que hace las órdenes por radio al resto de las locomotoras. En este caso no sé cómo funciona. Porque de alguna manera... Se tendría que simular que el maquinista de la parte de delante me está diciendo... Oye, pues ahora aceleramos, ¿no? Y yo me sincronizo con él. O ahora frenamos y yo me sincronizo. Lo que no tiene mucho sentido es que yo desde aquí atrás... Esté empujando el tren. Porque fijaros, si yo dejo de dar velocidad... ¿Veis que el tren empieza a frenarse? O sea... Parece que hoy como el que estoy mandando soy yo. No es él. Entonces, eso se me hace un poco raro. Y me gustaría que me comentaseis abajo en la cajita de comentarios... ¿Cuál es vuestra opinión? O si sabéis cómo funcionaría esto. No tengo ni idea, ¿eh? Y ya os digo... Esto, aquí los expertos sois vosotros. Y... Y tengo curiosidad por conocer un poquito vuestra opinión. Respecto a esta misión. Misión de las más complicadas que hay en Semering. Tiene... Pues el máximo de cuadraditos de dificultad. No sé si será por el tema de anular la señal. O quizás por la frenada que nos viene. Que deberemos frenar... Eh... Teniendo en cuenta el... La distancia del tren. Así que bueno, iremos viendo. Estoy yo. Y... Vamos a ver la parte de delante. ¡Hostia! Que no hay maquinista, tú. Hostia, que no hay maquinista. Ya no me acordaba de estas cosas. Mira que después de... Ese parón que hemos tenido... Digo, habrán arreglado las cositas en... En Trensing World. Pues no. Me sigo encontrando cositas interesantes. Bueno, ahora ya no hay dudas, ¿no? Que maneja el tren soy yo. Porque si... Si no hay maquinista en la parte de delante, pues... No está claro. Bueno, vamos a ver qué distancia tenemos. Ah, no es muy largo, ¿eh? Ojo que no es muy largo. Estaríamos hablando de unos 100 metros. ¿Otro que sí? Esto me lo dice por algún sitio, ¿no? Si aprieto es... A ver. Me dice por aquí. Ah, 240,1 metros. Vale. Pues hay que tener eso en consideración. Hay que estar atentos. Para esa frenada. ¡Epa! 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 Que me he comido ese 60 sin verlo. Me comí ese 60, güey. Tenemos un poquito de penalización. Vamos a dejar que el tren poco a poco vaya... Volviendo a la velocidad permitida. Y ahí le damos otra vez. Vale, acordaros que esta ruta engaña... Uy, a ver qué está pasando. Vale, bajar 55, que si no me la estás liando. Acordaros que esta ruta tiene esa peculiaridad de que te dice que son 4,4 kilómetros. Y en este caso, pues, vale. Pero aquí, fijaros, vale, cuando estemos por aquí nos dirá que quizás quedan 2 kilómetros. Y es mentira, quizás quedarán 4, porque tenemos que hacer toda esta vuelta. De aquí hasta llegar. Así que, bueno, teniendo eso en consideración... Y creo que en algún momento Trensing World debería hacer ese cambio para que la distancia sea... Efectivamente la distancia que tienes en vía y no una línea recta hacia el objetivo. Pero no sé, quizás es algo más complicado de calcular eso o tienen que implementar el motor de cálculo de esa cosa. Y les es más fácil el trazar una línea recta hacia el objetivo. De todas maneras, creo que ayudaría mucho a esa percepción de realmente la distancia que queda. Porque si a mí me dices 3,7 kilómetros y no es verdad, porque estás lanzando una línea recta, es una información falsa. Y por tanto te la puedes ahorrar. O sea, para decirme una información que no es verdadera, para eso no me la digas. Porque sí, es como una aproximación, ¿no? Pero yo qué sé, tampoco ayuda mucho. Imaginaros si vais en coche, ¿no? Y que el GPS te diga, te quedan, por decir algo, ¿eh? Te quedan 3 kilómetros. Y tú, hostia, ¿3 kilómetros? Pero si aquí me pone que voy a tardar 50 minutos, claro. El GPS te lo calcula bien. Te calcula la carretera que tienes que coger, la velocidad máxima de esa carretera, la autopista, la velocidad máxima de esa autopista. Y en todo eso te hace un estimado de la distancia que tienes y el tiempo que vas a tardar. Pues se debería hacer algo parecido aquí. Pero bueno, empecemos por colocar el maquinista en la parte de delante. Yo creo que antes que cualquier otra cosa, lo primero es lo primero, colocar ese maquinista. Que por cierto, Simrail, que ahora ha tenido un update y han metido el ETCS, que lo quiero probar también en un vídeo. Y quiero ver un poquito vuestras opiniones y demás. Y han puesto los maquinistas. O sea, ahora ya tenemos NPC en la locomotora cuando vamos conduciendo. Que eso es una cosa que no tenía y daba un poquito... Bueno, a mí al menos, que en estas cosas me fijo bastante. Me da un poquito... un poquito de rabia. Bueno, seguimos en marcha, chicos. Vamos detrás de este WAN. De este... ¿Cómo se llama esto? A ver. No sé qué. Network Express. El WAN debe ser... Ocean... 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 Parece que pone ahí Ocean Network Express. Voy a poner Ocean Express. En la próxima curva a la derecha lo podremos leer bien, yo creo. Vamos detrás de este... Contenedor. Ahí está pasando... Uno de pasajeros. A ver, ¿qué pone? Ocean, sí. Ocean Network Express. ¿Veis ahí el rojo? Eso asusta, ¿eh? Porque de repente miras y dices... Hostia, el rojo, me lo voy a comer, pero no. Es que ya ha pasado la parte de delante. Ahí tenemos las montañitas. DLC, que me está gustando mucho, chicos. Por cierto, ayer estuve en Discord hablando un poquitín y haciendo directo de la ruta Lear. ¿Vale? Porque si queréis un paso más allá, es decir, no esperéis contenido también solo en YouTube. O sea, meteros en Discord, porque en Discord estamos muchos. A veces hablamos de juegos de, pues, el Simrail, de Tracing World. Me pongo a hacer directos. Hay mucha gente que juega al Tracing World y también hace sus directos, ¿vale? O sea, que ahí podéis tener más contenido y además es como en vivo, ¿no? Porque podéis estar hablando con nosotros. Pues ayer estuve jugando la ruta de Lear y yo de momento no la recomendaría. O sea, haremos algún vídeo, haremos las misiones, ¿vale? O sea, mi objetivo es ir haciendo todas las misiones de todos los DLCs que van saliendo. Con este ya, por ejemplo, de Semmering, nos quedarían solo tres misiones. Que intentaré meterle caña. De la Lear, por algún DLC que tengo, debe ser, ¿eh? Tengo nueve misiones para hacer, son unas cuantas. Pero las sensaciones, meh, no me acabaron, ¿eh? Me encontré unas cuantas cosas que no me gustaron. Que si no la tienes, bueno, pues mira, te puedes plantear el piarla, ¿no? Por el precio que nos han dicho. Pero si ya tenéis la anterior, no sé si esta realmente vale la pena. Yo, en mi humilde opinión, no la aconsejaría. Para las cosas que he ido viendo. Voy a bajar un poquito la luminosidad de esta pantalla que está bastante a tope. Esto es raro, ¿no? Esto está al revés, porque en teoría el blanco es dar más luz y la quita. Y el negro sería dar menos, ¿no? No sé. Llámame loco, ¿eh? Pero por el tema de la iconografía, yo lo haría así. Pero bueno, no sé, está un poco al revés. Vale, dos kilómetros. Y dices, hostia, ¿estamos aquí al lado? No, porque aún falta. Vale, y tenemos que estar muy atentos a la frenada esa, ¿eh? Bueno, eso es lo... Yo creo que es lo que me da miedo del escenario y... Yo diría que es el motivo por el cual tiene esas cinco... Esas cinco marcas en rojo de dificultad máxima. Porque si realmente quieres hacerlo desde aquí, desde la cabina de atrás, no ves un carajo. Tienes que ir un poquito... Aquí no se ve la distancia del tren. Si al menos en el iconito de aquí arriba saliese, ¿sabes? Todo el tren y yo en la parte de atrás, que sería otra información interesante, Podría decir, vale, pues paro por aquí. Pero bueno, vamos un poquito a ciegas. De todas maneras, la... Opa, la Taurus es muy buena lo que me da a estos. Se maneja muy bien, es muy sencillita. Y es muy agradable de llevar. Tanto para pasajeros como para mercancías. En este DLC, tenéis ambas opciones. Y sobre todo esa parte de... De alta velocidad... Bueno, alta velocidad. De velocidad... A 160 podéis meterle al máximo. Porque creo que está al máximo 160. No, pone aquí VMAX 230. 230, pero... Creo que le limitará los... Ah, le limitará el de esto. El... El modo PZB. Seguramente. El modo PZB no. Seguramente estará en 160. Y aunque la locomotora puede llegar a mucho más, se limita por... Por la sección esta... Hace a Viener Nenstatt. Que es la estación de aquí. Esta de aquí. Bueno. Vamos a ver. No quiero abrir el... No quiero abrir el panel de objetivos. Porque no me quiero hacer un spoiler. No sé qué vamos a hacer cuando lleguemos aquí. En teoría, desacoplar. Eso está claro. Pero después, no sé si tendremos que bajar para ayudar a otro a subir. O tendremos que bajar y ya está. Y hemos acabado nuestro trabajo. No tengo ni idea. Vamos a ver. De todas maneras, aunque sea bajada con el IFB... Ya os digo, este tren es que va solo. O sea, solo tenéis que ir apretando el SIFA. Es como el IC1. ¿Os acordáis? Con el ZB que iba solo. Pues aquí lo mismo. Tenéis que ir apretando el SIFA. Y ya está. Ahora estoy al lado del tren. Tenéis también las... Mira, ahí se ve lo que hemos dicho, ¿eh? Se ve la parte de delante del... Del tren. Tenéis las luces de cabina también. Que le podéis dar si queréis. Una o dos. Vale, o las dos. Para que sea más cómodo. Y ahora cuidadito. Ya hemos hecho esta curva. Vamos a repasar el mapa. Vale. Quedarán un par de curvas más. Y habrá que estar muy atentos. Y como os digo, como no llevamos pasajeros y no vamos con esa prisa, voy a pecar de cauto, tíos. Y voy a frenar y voy a ir poco a poco. Mira, se ha puesto... Vale, se ha puesto en rojo ahora mismo. O sea, que la distancia más o menos sería esto. ¿Vale? Lo que pasa es que pone 1,5. Si me cambia esto de aquí del 1,5 me cambiará un poco el de esto. Pero más o menos por aquí estamos. Vale. Me puede ayudar, ¿eh? Lo que acabo de ver. Me puede ayudar bastante. Por cierto, también otra cosa. Los action points me gustaría quitarlos de la pantalla. Esto lo haré seguramente en el próximo vídeo. Ya no veréis los action points. Porque al final es una información que tampoco... O sea, si ya voy por debajo de la velocidad permitida. Que me dé 65, pues ok. ¿Vale? No sé. Me interesan al final de la partida para ver cómo lo he hecho. Pero en la partida tener ahí el contador, pues tampoco me serviría mucho. Quiero hacer otro tipo de vídeos también. Que es haciendo la misma ruta de Trensing Wall, pero dos personas en paralelo. ¿Vale? Intentaré montarlo de una manera así chula. Y los action points los ocultaremos para tener esa... Esa sensación al final, ¿no? De decir, a ver quién lo ha hecho mejor. Porque si lo vamos viendo, pues constantemente podemos ver quién lo está haciendo mejor y quién peor. Por cierto, se me está yendo otra vez de las manos, ¿vale? No estoy haciendo absoluto caso a las señales. Tenemos que ir otra vez a 50. Y esto es lo que os decía, ¿vale? Cuando uno se pone aquí a hablar y a comentar, se olvida un poquito del vídeo. Pero prefiero que sea así y tener este vídeo como en directo, ¿no? Hablar un poquito a medida que vamos conduciendo. Que no un vídeo en el cual yo me grabo y luego por encima pongo el diálogo y todo. Que queda eso súper falso porque es como que te haces un guión y está todo muy estudiado y demás. Entonces, prefiero hacerlo así, ¿eh? Creo que es un contenido que ha funcionado siempre en este canal. Y a vosotros os ha gustado, así que lo seguiremos haciendo así. ¿Problema? Pues bueno, que algunas velocidades me las como. Chicos, 1,6 kilómetros. Vamos a repasar el mapa. Estamos ya cerquita, ¿vale? Cuando estemos por aquí... Vale. Ok. Cuando estemos por aquí... Atentos, iremos frenando. Vale, ahí tenemos una parada. ¿La parada esta? ¿Cuál es? ¿Es esta? Ah, es esta, ¿eh? Esta es Semering. Vale, vale. O sea, tengo que parar en esta cosita azul. Approx. Vale, pues vamos a ir con mucha calma, ¿eh? Yo, con vuestro permiso, creo que cuando quede un kilómetro ya le iré aflojando, ¿eh? No me la voy a jugar mucho. No, un kilómetro no, que es menos. Claro, si ahora le restamos 240 metros que mide el tren, estaremos sobre el kilómetro. Vamos a irle bajando ya, tíos. Que no me fío ni un pelo. No me fío ni un fucking pelo. Así que vamos a irle bajando. 1,4. Ahora ha aumentado eso. Que tengas en 9,4. Pues está en verde. Pues aún no es aquí, ¿eh? Aún no es aquí, a ver. Aún no es. Vale, vale, vale. Un momentito. Ese anuncio te lo hice cuando vas a poca velocidad, a menos de 30 o así. Ahí está. Ahí está. El iconito es amarillo al lado del 40, es donde tengo que parar. Muy atentos, ¿eh, chicos? Muy atentos porque esto se puede complicar. No puede complicar, por cierto. Podría haber dado la luz de pulpitre, ¿no? Ah, ¿qué es esto? La luz de pulpitre. Esto es muy poquito, ¿no? Sí, muy poquito la luz de pulpitre. Vale, atentos. 1,2 kilómetros. Vale, se acaba de pasar ahora, ¿eh? O sea, tengo una distancia... Joder, con la luz esta del portapapeles. Más o menos de esto. Estoy por dejar el cursor por aquí. Fijaros lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a dejar el cursor por aquí. Pues poco lo cuento, ¿no? 900, en verdad son 700, ¿eh? Voy a ir afazando... Es que no me fío ni de mi sombra, tíos. A ver, será 25, que este tren cuesta de frenar. Voy a empezar con el Tursheim. Estaría bien que la mano te la pusiese respecto a tu locomotora, no la parte de delante. Lo digo porque vamos a acabar a bastante distancia. Vamos a acabar a bastante distancia. De esa mano, del objetivo. Vale, atentos ahora, ¿eh? Están haciendo aquí el cambio de vía. Entiendo que cuando me pongan ya en la vía de la izquierda y libere las principales, ya frenaré. No tiene mucho sentido avanzar mucho más. Entonces, 600 metros, el tren tiene 250. Estaríamos sobre unos 350 de distancia ahora mismo, ¿eh? Vale, muy atentos a eso, chicos. Se viene complicada la cosa. Esta cámara mola porque así veremos desde fuera, pues, cuando liberamos. Vale, ahí está. Queda poquito, ¿eh? Ojo. Ahora estamos a 250 metros aproximadamente de la señal roja. Yo creo que no debería... Voy a hacer la prueba, chicos. Voy a frenar aquí. Estoy lejos, ¿eh? Y me juego la medalla. A ver, ¿qué pasa? No me cuenta. Vale, locos. De locos que no me cuente, tíos. Pues... Pues habrá que hacer el contaje este, ¿eh? 250. Ahora estamos a unos 200. Estamos a unos 200. Debería aparcar en la franja esa amarilla, quizás. Debería dejar la locomotora en esa franja amarilla que aparece ahí. Quizás. Ahí, estoy liberando otra... Ah, estoy liberando otra vía, tíos. ¿Me parece? Sí. Vale, pues poco a poco. ¿La que está cayendo, tíos? Vamos a ir poco a poco. Mira, ahí se ve la locomotora delantera. Es que me da miedo el rojo, tíos. Sinceramente, ¿eh? Me da miedo el fallo de escenario. Me da mucho miedo. ¿Qué hacemos? ¿Metemos al máximo esto? Está el rojo ahí, ¿eh? Está el rojo ahí. Déjame frenar aquí. A ver qué pasa. ¿Contará o no? Vale, gracias por eso hemos terminado la parte complicada. Cambio de cabina. Una vez que se haya desacoplado de la composición. Vale. Bueno, pues oye, ya lo tiras tú un poquito más para adelante. Ya lo tirará un poquito más para adelante y ya está. Vamos a seguir por aquí. Que no quiero que me atropelle en un tren. De ese copio. Vale. Cambio de cabina, ¿no? Ok. Porque el tren era una aplicación máxima. Vale. Tenemos que hacer esto. Vamos a dejar esto abierto. Vamos a colocar esto como estaba. Que es en neutro. Vale. En aplicación máxima. Máxima no completa. ¿Por qué ponéis cosas? De verdad, ¿eh? A ver. El inversor. Desconectado. Vale. Y esto. Desconectado. 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 Vale. Ok. Vamos a ponerlo así. Y esto. C. Vale. Creo que... Me dejo esto de aquí. Me dejo esto de aquí. Vale. Ok. Vámonos. Vale. Pues parece que dice... O sea, dice que lo complicado ya ha pasado. Ahora quedará... Ir hacia abajo, ¿no? Vamos a ir poniendo esto así. Vamos a ir poniendo esto de aquí. Buen trabajo. Vale. Pues venga. Vamos. Vamos. Vale. 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 Es como 8 kilómetros Ok Ah mira ya se ha ido ¡Qué rápido tú! Ya está Le he ayudado y se ha marchado el momento Vale pues vais a ver Que de bajada Va muy suave esto Va automático ya lo veis Es seguro lanzar Pero no lo voy a hacer porque vamos a mantener Esos 40 Bueno estaremos por debajo de esos 40 Bueno pues dice que la parte complicada ya está Entiendo que ahora Será ir a H-Bair Que igual es desde donde hemos salido Y Santa Es Pascua Y dejar el tren Ahí apagado Y ya lo tendríamos Vamos a poner 40 Aunque pone que es complicado Espérate que me la veo eh Me veo que va a acelerar más de De 45 Y la vamos a salir Vamos a esperar que me salga la alerta esta Está ahí el 85 parpadeando aún Cambio eh Ver por delante Y no tener un vagón ahí En toda la cara Hay diferencia A ver si nos cruzamos algún tren De subida Parecía una misión como Que íbamos a hacer Muchos más O sea muchas más ayudas ¿No? Porque decía Ahí está el primero de tus clientes Y tú diciendo Bueno igual Luego habrá un segundo Y un tercer ¿No? Pero Parece que no Luego he hecho uno Y ya está Pues vale Suficiente por hoy ¿No? El más sonido está muy bien Este DLC también Este sí que lo recomiendo eh Encarecidamente Me ha parecido un DLC muy bueno Bien hecho Y es divertido de jugar Tanto con la Talent como con la Taurus Es muy divertido de jugar Tiene esa mezcla ¿No? De montaña y Y zona de velocidad Está muy bien Las estaciones son muy bonitas Las montañas también Puedes jugarlo así Royo lluvioso O como la misión anterior Que hicimos Lo de vigilancia De incendios Que hace un día muy bonito También soleado Puedes jugarlo nevando Que la subida a la montaña Nevando pues también Estará guay No sé Creo que es un DLC Que da muchas muchas opciones Así como el de Lear Que realmente La parte de en medio Es una línea recta Que tampoco Es que digas Es súper guay Es solo línea recta Este tiene Esa variedad ¿No? A mí me gustan más así Que no Que no tan línea recta Por eso a mí El de Castle Woodburg No me molo tanto Sí que es verdad Que es el IC1 Se maneja solo Está muy guay Porque vas a 300 km por hora Y tal Pero A nivel de visual Que es puente Túnel Túnel Puente Túnel Túnel Puente A mí me agota eso O sea Me cansa un poco Prefiero muchísimo más La de Avignon Marsella Que vas con el TGV Que tiene muchas subidas y bajadas Que está muy guay eso El paisaje está muy bien A pesar que es un DLC ya muy antiguo Y se nota que No le pusieron tanto cariño ¿No? O no lo cargaron de tantos assets Como estos Pero aún así Esas subidas y bajadas Está muy bien hecha La parte de Marsella Está muy bien hecha Y me gusta mucho ese DLC Pero ojo Eso es mi opinión Cuidadito Porque aquí cada uno Tiene su opinión Y conozco gente Que Castle Woodward Le gusta muchísimo Y le ha jugado muchísimo Y lo respeto Pero que yo os explico Mi opinión Aquí luego Cada uno Tiene su colección De DLC Y tiene sus opiniones Vale Límite 60 Acabamos de ver Esa señal Roja Así que vamos a aumentar Un poquito más Y nos vamos acercando Con un poquito más De velocidad Hemos empezado Con 7,4 Y seguimos estando En 7,6 Esto de los kilómetros Es una locura ¿Sabéis lo que hubiese molado En esta En esta misión? Que nos hiciesen Ir hasta Viener Nenstatt Porque sería La estación final ¿No? Y podrías llevar La locomotora A 160 kilómetros Por hora Pero igual Hubiesen alargado Mucho la misión Si hubiese ido A la hora y media O por ahí Yo creo que han decidido Hacer 50 minutos Y marchando 7,6 Otra vez Por cierto En la cuenta En la cuenta de Instagram De Tracing World 4 Que salía La cela Me ha chocado Un poco No sé si Tienen algún objetivo De poner la cela En esa ruta Que estaría Muy interesante Pero de momento De base No aparece la cela Entonces me ha sorprendido Mucho que apareciese por ahí No sé si es que son Esos típicos servicios Que ellos ponen Que son solo visuales Que no los puedes llevar tú Pero ves que pasan por ahí No tengo ni idea Tendría que mirarlo Si alguno lo sabe Que me lo dejan en los comentarios Que se agradece también Efecto más raro Se veía como Si no lloviese fuera Y cuando hemos salido De repente Se ha puesto la neblina Y la lluvia Y la lluvia Tiene estaciones muy bonitas Tiene esta ruta Mira que chula está Creo que aquí Si completáis el mastery ¿Es aquí? No, no es aquí En Semening Si completáis el mastery Podéis desbloquear Un vagón Típico Antiguo Que se pone ahí En unas vías que hay De saque No tenéis ese vagón Pero creo que Completando el mastery Se desbloquea Está guay también Aquí en el túnel Quitan la niebla Y quitan la lluvia Aquí saliendo Aquí está bien Pero ese túnel Lo tenía mal ¿Veis? Aquí mantiene la niebla Pero aquel túnel Estaba raro Bueno, seguimos Va, 6,2 Poco a poco Y con buena letra Sierra Poco a poco ¿Ves? Ya Será que es chulo No 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 ¿Veis que con el AFB va a solito? A solito Sonido más relajante, Dios, entre la lluvia y el sonido de las ruedas ahí con el rail Sonido más relajante, Dios, entre la lluvia y el sol Ahora ya son bastante 4,8 reales Ahora ya sí que sí, debería empezar a bajar esto Hay poco tráfico de subida, ¿eh? No nos hemos encontrado nadie Madre mía ¿Será que han visto que está esto muy mojado? Y han dicho, mira, mejor que no suba nadie más No hay nadie más de subida, tío Ni de subida ni de bajada Madre mía Pero han puesto solo un tren, que es el que hemos empujado Y esto Ni de subida 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 ni subida ni de 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 subida ni subida ni Esquiador de Slalom Nos han dado un logro de Steam Supongo que por hacer unas cuantas curvitas Aquí en Semerín Semerín van 3,4 Mira, ¿veis ahí la parte de fuera? ¿Veis que no hay niebla? Y parece que no llueve y ahora de repente ¡Bum! Nieble llueve Algunos túneles tienen este efecto Y no sé por qué no lo hacen O sea, lo evitan esto Lo tendrían que corregir Vale, ya nos sitúan a la parte izquierda Seguramente ya para Dejar la locomotora donde estaba De donde hemos salido Pues de esta estación deben estar flipando ¿Qué coño? Empecé por aquí bajando un tren 2,8 Vale, ahí podremos ir a 70 Ahí está el 70 Ahí está el 70 Venga, un poquito más Ahora ya va rapidito esto Y atentos que vamos con el sistema PZB activado Por lo que Atentos con todas las señales estas que tendremos de reconocimiento y demás Ah, y no subirá ningún otro tren por esto Porque estamos yendo por el lado izquierdo Seguramente por eso O han cerrado el tráfico O han dicho Mira, mejor no metas tráfico No vaya a ser que se nos líe Quiero pensarlo primero, eh Que está el tráfico parado Para que yo pueda pasar por aquí Y lo raro es que no haya un cambio de agujas Justo delante de H-Bert, ¿no? Normalmente Delante de las estaciones suele haber el cambio de agujas Que le permite al tren ir a diferentes A diferentes Vías Pero no sé Veremos, a ver Nos acerquemos, lo veremos 1,2,3, vía 4 2,2, vale Ahí, eso ya lo tendremos que reconocer, eh Seguramente eso será ir a 60 Vamos a reconocerlo Vale 1,2,85 Ya vamos a esa velocidad Tendremos un 60 por aquí Que como vamos justamente a 60 Creo que no hará falta reconocerlo Y luego el 30 Eso sí que No habrá que reconocerlo Mira, otra vez el efecto este Claro Vale Vamos a ir bajando ya, eh 50 Otra vez el efecto del túnel este Restricted Vamos a ir bajando Y tenemos otra señal ¿Veis ese cambio de la derecha? Ah, va la vía del medio Ojo, eh Va la vía del medio Y la del medio pasará a la izquierda Si no pasa a la izquierda Entonces lo entiendo Pues igual no, eh Pues igual no Pues no Vale, por eso nos han hecho cambiar ahí arriba de todo Vale, vale, vale Tiene sentido Muy bien Aquí Hemos al menos Dale un punto positivo Porque esto sí que lo han hecho bien Venga, vamos a ir bajando poco a poco No es seguro lanzar Vale, ya lo sé Y volvemos otra vez A donde estábamos H-Berg Vamos al Sifa Y habría que dejar la locomotora Pues por aquí Supongo que al lado de esas cajas de ahí ¿No? Mira, ahí está Al final de día 20 10 8 7 Aquí mismo se queda Perfecto Gracias por su ayuda Vamos a ver qué tal lo ha hecho Pues misión completada chicos Me he esperado que fuese algo más complicado Para darle 5 cuadraditos Entiendo que lo complicado será frenar el tren Como lo hemos hecho Y lo del rebase de la señal Con el botón de anular No tiene más esta misión Nos dan un logro de Steam Que pone Póngase a ello Y nos dan el El platino Perfecto chicos Pues espero que os haya gustado el episodio Y como siempre dejar un fuertísimo like Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Y como digo siempre Ya sabéis Nos vemos en el próximo Episodio Chao I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know me I have Only A path I'm lonely But damn I'm going To win Yeah Yeah